y ahí tengo una lista especial de productos que me han gustado ahí en esa aplicación de wish en ese collar de con su jueguito y todo es 15 dólares pero claro eso está caro aquí si yo puedo comprar esa página voy tengo tareas de crédito y es facilito también sacarlo o sea yo te puedo sacar una cuenta de esa o yo les digo cómo sacarla y tu hija como ella debe saber de internet ya debe saber cómo sacarte tu cuenta también en el banco general por medio de una aplicación aplicas ahí mira es este collar hermoso precioso es una hermosura esto está caro aquí 15 dólares vale la gente testimonio de la gente que han pedido se ve hermoso y es igual como se ve en la foto esta muchacha también pidió me fascinó realmente es hermoso acá está pidió también le mandaron en la caja pero no se lo ha puesto wow está muy hermoso tal como la foto llegó súper rápido gracias a los pedidos que son rápidos está muy bonito hasta me voy a comprar otro y así claro que de fantasía pero tan lindos hay unos que si son baño en plata baño en oro uno tiene que fíjense en la descripción de los productos ahí tiene diferentes formas de enviar a la tienda a la tienda envío express y envío normal una escoge el envío normal no me importa que no lo envíen de una vez yo puedo esperar un mes un mes para que me lo envíen y si no yo pido reembolso si no llega a tiempo yo pido el reembolso y me devuelven la plata y tranquilo me devuelven la plata y igual el producto llega acá porque me ha llegado acá en la paquetería un día que yo pedí si descripción mira está en inglés y pero yo tengo un traductor de google que yo vengo copio copiar agarro el traductor de google que lo tengo descargado en mi pantalla y ahí dice pero claro tenés que copiarlo bien y no lo copié totalmente desde el inicio para que no no tuviera al aire dice el serenidad brillante reluciente del cielo nocturno use este elegante collar y disfrute de salud de noche favorito o vestido de cóctel favorito este estilo único y vintage te hace más bella regalo especial y único para tus amigos o tu madre en el próximo perfecto navideño para bodas y uso diario características tema de flores de plantas especificación boda fiesta compromiso novia regalo especificaciones 100% nuevo y de alta calidad material aleación más cristal checo más cristal de grado triple a estilo flores de colores tamaño 420 milímetros igual a 17 pulgadas paquete incluido collar una pieza más dos pendientes y ya pues cierro ahí sigo mirando ya yo mire ese producto acá hay otro anillo de fantasía exquisito hermoso me gustó este anillo cada uno tiene su gusto tú sabes ahí se exquisita está en inglés mira la gente que lo ha pedido es que hay diferentes mercancías está en la descripción copiar el diseño creativo exquisito y único nueva calidad y elige para tus personas favoritas material oro de 18 kilates piedra diamante amatista color morado tamaño del anillo desde el 5 al 11 ocasión compromiso novia cumpleaños fiesta navidad regalo boda promesa paquete un anillo encantador a veces ellos dicen que es de oro de 18 kilates pero a veces bañado en oro de 18 kilates pero es bañado no es que sea totalmente de oro esto me gustó porque yo lo leí bien y después me di cuenta que esto es una cosa que limpia los ovarios de la mujer que tienen quiste poliquístico ovario poliquístico ovario poliquístico que es una cosa que se mete en la vagina es como una especie como de óvulo capón todas las porquerías que le saca a la mujer del vientre el ovario enfermo y queda sana yo lo voy a encargar yo lo pruebo para limpiarme y una colombiana lo pidió aquí ven y que ok le enviaron eso y más bien le voy a poner que me gusta detalle descripción dice copiar característica tipo tapón el paquete incluye tres cinco a ocho piezas de perlas limpias de desintoxicación característica método de medicina china seguro y de alta calidad aprieta el cuerpo adecuado para la gente descarga corporal anormal picazón corporal menstruación irregular y dolor menstrual esas son las indicaciones para qué sirve eso vaginitis bacteriana enfermedad inflamatoria pélvica infección por levaduras quistes ováricos fibromas uterinos melasma otras enfermedades ginecológicas ingredientes principales cenidium corcho sopora borneol bla 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 uno puede investigarlo en internet y uno sabe qué ingredientes son los que tiene esas perlas que uno se mete adentro cómo utilizar lávese las manos y luego retire el paquete desenrede la cuerda acuéstese de espaldas con las rodillas contra el pecho use su dedo medio para empujar la perla profundamente en su cuerpo deje de Tots Perls en su cuerpo durante de 48 a 72 horas 2 a 3 días y luego retírelo use un protector interior y permita que el cuerpo descargue las toxinas durante las próximas 24 a 48 horas espere 24 horas antes de insertar una perla nueva recibirás instrucciones de uso con tus perlas precauciones y recomendaciones no use de Tots Perls perlas 7 días antes del inicio de la menstruación y espera al menos 3 días después de su último día de menstruación antes de usar de Tots Perls perlas evite el uso de de Tots Perls si es alérgico a alguno de los ingredientes de Tots Perls consulte la lista de ingredientes anteriores puede producirle picazón cada cuerpo es diferente en caso de endometriosis endometriosis UVB e inflamación corporal necesita 4 tratamientos de 12 perlas de Tots en caso de enfermedad inflamatoria pélvica y fibromas necesita 5 tratamientos 15 perlas de Tots el uso para la prevención de enfermedades ginecológicas no ingerir perlas de Tots puede usar de Tots Perlas mientras viaja como medida preventiva contra posibles bacterias puede usar de Tots Perlas después de nadar en una piscina aviso consulte la medida se permite un pequeño error de medición en el rango normal debido a la diferencia entre diferentes monitores es posible que la imagen no refleje el color real del artículo si tiene alguna pregunta por favor contáctenos deseo que tengas un feliz tiempo de compras bla 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 ya y rapidito porque se me está haciendo el video muy largo anillo de plata 2.40 juguetes sexuales para los hombres masturbadores que parece como una vagina así que el hombre viene y se masturba con eso le pone lubricante y chaque, chaque, chaque en forma de boca, en forma de la micha en forma del cuerpito de la mujer todo así mirad juguetes sexuales a uno no lo pruebo pero se mira genial juguetes el masturbador muy buena presentación y cómodo muy suave bastante cómodo muy bueno para las noches solas nada más necesita un poco de lubricante y si pues hay muchos juguetes hay drones hay de toda cosa lo que tu busques encuentras ahí piedras preciosas sueltas 5 piezas a 8.65 rubí de Sri Lanka del país Sri Lanka rubí de 10.57 descripción rubí natural dimensión de 11 milímetros de 11 milímetros por 11 milímetros color garnet pero lo voy a traducir para que lo vea mejor dice nombre rubí natural dimensión 11 milímetros por 11 milímetros color granate peso 10.50 kilates claridad VVS forma y corte corte redondo origen Sri Lanka cantidad 5 piezas tratamiento sin calentar dureza 9.00 deseo que tengas un buen tiempo de compra estas cosas son prohibidas traerlas para acá porque en Panamá no permiten que tú traigas piedras preciosas obviamente porque aquí está todo corrupto aquí todo está controlado por el gobierno porque Estados Unidos quiere que la gente tenga aquí nosotros somos el conejillo de India de Estados Unidos para que ellos tengan ganancias y dinero allá en ese país ellos sí pueden importar piedras preciosas para ellos para su país pero para nosotros acá no o sea que esto yo lo pido así no me pasa que yo vivo en Estados Unidos y yo para poder traer esa mercancía yo puedo venir a declarar que es otra mercancía diferente yo no puedo decir que son piedras preciosas y con suerte eso lo puedo mandar que me lo traigan para acá para Panamá 8.65 unas piedras de rubí de 10.5 kilates 50 kilates esto es o sea yo voy a pedir para ver cómo es y también hay una maquinita que uno también compra aquí que es para saber si de verdad el producto es original que las piedras son reales mira envío de 5 dólares más 8.65 5 piedras de diamantes de rubí y acá hay otra de otra clase hay diferentes pedrerías uno se mete en los links aquí de zafiro 5 piedras de zafiro piedras reales este anillo de baño en oro y es de la la amazona la comunidad amazónica y ese anillo hermoso baño en oro de 18 kilates con piedrita de zirconia a 3.17 tú sabes esa vena la venden cara acá a los ipod para los oídos baratísimo eso sí ya llega bastante aquí a panamá reloj seiko mira este reloj gratis dice nada más tiene que pagar el envío envío a estados unidos disponibles es un reloj seiko de marca que esta vena tú la consigues aquí entre ciento y pico facilito 20 dólares de envío obviamente que ellos a veces vienen y dicen que es gratis acá y ellos le ponen un precio más alto en el envío para poder ganar algo obviamente pero no es estafa de nada y ya el envío te compras el reloj lo mandas a traer en toda esa paquetería y así no se siente el golpe de que tú estás pagando una cosa más cara en una sola caja todo mira esta es una antena especial buenísima que esta se conecta a la televisión para los que no quieren pagar cable tú nada más lo compras lo conectas mira gratis y el envío aquí hay una gente que lo pidió 12 dólares el envío o sea que cuesta 12 dólares este porque uno busca la oferta y dice que es gratis 12 dólares el envío y ya un aparato digital para ver cable gratuito en las casas que eso lo voy a pedir porque yo no voy a tapar los cables si esto esto me da los canales gratis todos los canales gratis entonces descripción mira copiar vamos a traducirlo para que lo veas antena HDTV interior de alta calidad aspecto elegante en forma de escudo tamaño delgado y pequeño la parte trasera tiene cinta exiva fácil de instalar nombre el artículo antena de TV material metal más plástico tipo de conector macho a TV bla 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 capacidad multidireccional amplificador frecuencia de trabajo plástico todas esas cosas no lo entiendes pero eso es para venir a tener cables cosas gratis una antena de TV digital interior un conector universal un manual de usuario los anillos estos hermosos para pareja mujer y hombre lindo precioso 99 centavos más el envío que entre toda la caja del envío uno lo puede venir a antes que pidió los anillos 99 centavos y el envío sale en 2 dólares el envío normal porque es de la tienda no porque obviamente no estás en Estados Unidos es el envío normal a la dirección que uno le dé 18 kilate 316 me encantaron talla perfecta y hay varios productos ya te explicamos hay varios productos uno se mete ahí en Wish uno pide mascarilla en cantidades y las manda acá para revenderlas mira 10 piezas de mascarilla a 3.35 de esta vez y el envío de las 10 mascarillas sale de 3 a 8 dólares vale la pena cuando tú vienes y haces un envío hacia acá pero con varios productos a la vez todos mira esto mira esta correa de cuero verdadero de cocodrilo hermosa mira eso 15 dólares muy bonito mejor que en la foto dice el señor mira eso para el gusto los colores qué belleza cari se emparre de acá o hace una tienda virtual aquí en panamá para uno vender todos los productos que uno venga y pida de afuera el avioncito de este 660 me gustó para el niño mío lo tengo ahí en la lista para ver si lo pido ahora para la vida lo voy a pedir mira también estaba viendo unas cartas de tarot y mira dice tienes suerte te invito a ahorrar 75 centavos en este artículo aceptar descuento en total pagaría 11.34 porque ella me está viniendo a decir que el precio es 6.65 más el envío el envío son 6 dólares pero yo puedo que esto yo puedo hacer que esto me salga más barato o sea y yo puedo pedir otro distribuidor que no sea ese o sea hay muchas otras mira esta en esta maleta 18 dólares están hermosas más chapa y toda vaina aquí mi lista de deseos gorra zapatos piedrería caja de maquillaje el labial que está allá arriba un smartphone wash mira en 11 dólares y hay más barato uno lo busca en opciones de teléfonos pura joyería mira y son verdad verdadero bañado en oro con piedra y todos bañado en plata esta belleza pero cuando yo la pedí hace un año estaba más barato pero ahora con la vena del coronavirus lo han subido todo mira este mini precioso pero no puede pedir algo más como para casarme ese anillo relacionado ahí te dan más opciones de anillos a veces el mismo modelo pero con precios diferentes más barato y a veces salen otros modelos 5.11 este es lo que yo de victoria que puse que me gustaba bueno pues una especie de ejemplo en la aplicación de wish están todas las joyerías los anillos no sé qué no sé qué pero me gusta porque estos son de verdad no es de que que saben hay que hacer inoxidable estos son baños en oro baños en plata con piedritas de circonita monsainita de zafiro y esas cosas así o sea con piedritas reales de calidad o sea baño en oro baño en plata hay unos que sí son de fantasía pero uno debe escoger lo que más o menos sea que valga más ¿no? tú sabes en este amuleto preciosura ¡Gracias!